¡Ale, ale, 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 ¡Mirao! 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 ¡A ti, a ti! ¡Oe, oe, oe! ¡Cala! ¡Se lo merece, noe! ¡Se lo merece, noe! ¡Se lo merece, noe! ¡Se lo merece, noe! ¡Ese Iván! ¡Ese Iván! ¡Ese Iván! ¡Oe, oe, oe! ¡Ese Isidro! ¡Oe, oe! ¡Ese Isidro! ¡Oe, oe, oe! ¡Esa Pantoja! ¡Oe, oe, oe! ¡Ahora vino de guerra! ¡Se lo merece, noe! ¡Se lo merece, noe! ¡Es un sentimiento! ¡Que se lleva, que se lleva muy adentro! ¡Ese Iván! ¡Corre por mi pena! ¡Llegaré en sed hasta que me muera! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, los niños que se pongan por detrás y que los padres se pongan a un blog y a otro ¿Vale?